Más de 20 actividades tendrá el calendario de Fiestas Patrias 2024 y contempla variadas actividades, destacando los seis días de ramadas populares, con artistas locales y nacionales que darán realce a estas celebraciones. Las jornadas se realizarán en la ex finca San Juan, donde invitarán a la ciudadanía a hacerse parte de estas fiestas patrias. Desde el día 17 hasta el día 22 tenemos muchos grupos de renombre nacional y que yo creo que van a ser del agrado de toda nuestra comunidad para que vayan a las 10 de la noche y se presentan en las ramadas populares. Todo esto también con transmisión en las páginas de todas nuestras corporaciones y del municipio. Como novedad, una corrida familiar para los deportistas. Ya el día que vamos a partir del Open Plaza, es una corrida un día domingo, temprano en la mañana, es una fiesta de colores también. Y otra novedad son los juegos criollos para los estudiantes de los establecimientos educacionales de la comuna, donde se van a revivir tradiciones y juegos tradicionales. Bueno, empezamos el 17 a las 19 horas con la inauguración, permanecemos hasta el día domingo 23 con fondas. Es una ramada, pero son alrededor de más de 300 puestos los que van a ver, entre cocinerías, alimentos al paso, juegos, la lota y venta de artesanía. También food truck. Van a ver 10 food trucks en el recinto de las ramadas y estamos preparando todo lo necesario para que la persona y la familia pueda ir a disfrutar de buenos espectáculos, porque la voz del Loa va a estar desde las 2 de la tarde, todos los días, hasta las 9 de la noche, con música chilena. Destacando actividades como la Bienvenida Primavera, destinada a los adultos mayores y a la fiesta de la chilenidad. Las iniciativas culturales, deportivas y recreativas estarán en diferentes sectores de la ciudad, siendo completamente gratuitas. Y habrá un abanico de actividades preparadas para todo septiembre, en la que los protagonistas serán las familias calameñas, que podrán disfrutar este mes de la patria, con el concurso de la mejor empanada y el concurso de volantines, entre varias otras actividades. El día 2 de septiembre vamos a hacer entrega de los sitios. De hecho, el equipo municipal ha estado trabajando ya desde hace varias semanas para poder hacer las instalaciones necesarias para las ramadas. ¿De los 12 de los grupos que van a estar presentes? Ya, vamos a estar desde el 30 de agosto en el Esquinazo. Empezamos con acordes del alma. El 17 de septiembre en la inauguración, Silvanita y los del Quincho. El 18 de septiembre, los Petiseros. El 19 de septiembre, los Castizos. El 20 de septiembre, un grupo emblemático del folclor chileno, los Chacareros de Paine. El 21 de septiembre va a estar también, un grupo que es muy reconocido y es sensación, entre mares. Y el 22 de septiembre terminamos con los Pitucos y Alicanto. La parrilla del municipio y de la Corporación de Cultura es 100% chilena. Solo música chilena. Y en los puestos, en las ramadas, en la fonda también hay un 70, 70-30. Las ramadas populares 2024 comenzarán el 17 de septiembre a las 19 horas en la ex finca San Juan. Y la inauguración oficial se realizará con 309 locales y 10 food trucks. Para disfrutar los seis días de fiestas patrias en Calama. Destacando que en cada jornada habrá presentaciones de agrupaciones folclóricas locales y nacionales. Que pondrán el broche de oro a la fiesta de la chileridad.